Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Hola familia, hoy cocinamos en el bien, ¿me sabe? Zetas, 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 ya les cuento por qué. Entre otras cosas porque, primer zeta, o primera zeta, o lo primero que debiéramos saber de las zetas, que son muy saciantes, y por cierto, algo muy importante, que nos ayudan a eliminar el colesterol malo, el chungo. Bueno, pues hoy vamos a cocinar con los zetas, zetas. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? Hola, bienvenido Brito. Muchas gracias. Qué grande está jodido. Sí, verdad. Hoy cumplo 44 años. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué pasa? Javier Lemus. Bueno, este es nuestro chef. Encantado. Alex. Encantado. De los hoteles Escuelas de Canarias. Bueno, tenemos a dos componentes, son una tropa increíble. Vénganse para acá, chicos, de la murga Los Zetas, zetas. Lo primero que tendríamos que saber es que esta murga ganó el primer premio de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El resto, ya lo saben ustedes, han sido los ganadores de un famosísimo programa de talento a nivel nacional, también a nivel internacional, pero ahí hicieron doblete. Ahí hicieron doblete porque hicieron a Canarias vibrar. Pero claro, los Zetas, zetas saben cantar, saben elaborar letras muy críticas, pero saben cocinar. Hoy lo vamos a descubrir. ¿Realmente saben, Javi? ¿Saben, chicos? Lo justo y necesario para sobrevivir en casa. ¿Es que se te va bien, Javi? Pues yo hago un poquito de arroz. El arroz, la paella me sale bien. ¡Qué mal! ¿Solo el arroz? ¿En serio? Un poquito limitado en ese aspecto. Yo tengo dos hijos y por suerte o por desgracia, pues sí le meto un poquito más porque... O sea que en proporción a la cantidad de hijos que uno tiene, va a ser el reconocimiento culinario. Cuando no estudia, cuando no estudia, cuando es de casa, cuando es ahí a piñón, ¿no? Cuando no queda más remedio. Exacto. ¿Qué vamos a cocinar, Ale? Pues mira, le vamos a proponer un entrecot con unas setas saiteadas al ajillo y unas papas panader. Una receta muy rica y muy sabrosa. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, sano, sano, ¿no? Se ve una pinta increíble, ¿verdad? La verdad que sí. Oye, por cierto, hay que tener cuidado a la hora de comer las setas, sobre todo de recogerlas. Porque dice, tiro para el monte y no mando las setas. Ojo con lo que te manda, que puedes alucinar en colores y no es plan. Bueno, pues aquí tenemos las setas. En un momento vamos a recogerlas, pero vamos con los ingredientes. ¿Los repasamos? Pues venga, vamos a empezar. Tenemos productos estrella, las setas que tenemos hoy. En honor de aquí a los compañeros. Unas papas, un poquito de aceite de girasol, aceite de oliva, el entrecot, cigantro, guindillas, sal, ajo, pimienta negra y cebolla. Bien. Oye, los setas setas al final han hecho algo de lo que los caneros sentimos muy orgullosos. Todos los canarios, todas las murgas canarias. Desde las de Fuerteventura hasta las de Agüime. Una tierra de uno. Gran Canaria, el Carnaval de Las Palmas, la de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, lo digo porque en el fondo ellos llevaron la crítica. Hemos visto muchas agrupaciones también dedicadas al carnaval gaditanas, pero como nuestras murgas nunca les habíamos visto a ellos y además ganaron un programa de televisión de talento. ¿Cómo les recibieron? Había que ir a verlo. Y nosotros ahí estábamos con ellos. Y lo vimos. Fíjense. Queríamos venir hoy aquí. Aunque estamos casi que tres días sin dormir, sin descansar bien. Uno, llegamos a Málaga y tuvimos que ir en Guagua hasta Madrid siete horas y media. Otros llegaron a Sevilla y tuvieron que ir a Madrid en Aves dos horas y media. Ayer casi que no podíamos ni mantenernos en pie, pero nos llegaron vídeos desde aquí de todas las personas que estaban aquí apoyándonos. Y buscamos la fuerza donde fue, donde fuera, para subirnos a la final. Pues sí. Siempre te toca ahí defender la plaza. Qué buen recibimiento, ¿no, Javi? La verdad que sí, desde los días previos a la final ya nos llegaban vídeos de muchas personas que colaboraron, famosos, que seguían apoyándonos y demás. Nos llegaron los vídeos de la plaza de la Candelaria justo el día de la final, que pusieron la pantalla ahí para ver la final. Y bueno, el recibimiento en el aeropuerto, como la llegada a la plaza Candelaria, fue algo que es inolvidable. Bueno, luego hablaremos de eso, pero oye, nos vamos a Valle de Guerra a por las setas. ¿Conocen esta seta? Es la seta del amor. Así, rosadita. En Canarias hay una gran variedad de setas. Solo en la isla de La Palma se han contabilizado más de 1.400 variedades. Estamos en Valle de Guerra, en Tenerife, para que Eduardo nos cuente cómo cultiva las diferentes variedades de setas que tiene. Yo te cuento todos los detalles. ¿Todo? Todos. ¿De la A a la Z? Todas, todas. Es bueno, ¿eh? Soy Eduardo de Zetas del Valle. Desde el 2010 llevamos en esto de las setas. Empezamos un poco gracias a la crisis económica. Mis padres se dedicaban a la venta de repuestos de coches. Nueve años más tarde, pues estamos aquí cultivando setas. Sigue para que veas dónde las tenemos. ¿Vas? Sí. Adelante. ¡Uy, qué frejito aquí dentro, ¿no? Pues sí, eso es un poco lo que intentamos conseguir. Intentamos mantener la humedad bastante alta y con bastante aireación. Que se mantengan entre unos 18 y 25 grados aproximadamente. Mira, estos son sacos con sustrato de trigo. ¿Y nace la seta aquí en el...? Exactamente, sí. Es como la maceta, digamos, ¿no? De hecho, sí. Mañana ya va directamente para el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Sabe una flor hermosa de setas, ¿eh? Sí. Pesa sobre un entorno a un kilo. ¿Un kilo de setas llega? Sí. El hongo viene en esta semillita que puedes ver por aquí, que es trigo centeno. Hacemos una mezcla con el trigo, pausterizamos y luego embolsamos dentro de la bolsa. Aquí, por ejemplo, tenemos la seta empezando a salir con un día aproximadamente. Luego vemos en la siguiente que tiene, pues, sobre dos días, quizás un poquito más. Aquí vemos ya en un estado mucho mayor y es en el tercer o cuarto día. Y esta aquí, por último, podemos ver que tiene ya cinco o seis días aproximadamente. ¿Cinco o seis días? Sí, sí, sí. Bastante rápido. Mira, esta, por ejemplo, es la seta rosada, la famosa seta del amor. ¿Es una seta ostra también? Es otra variedad totalmente distinta. Esta sería el orotus de yamor. Esta, por ejemplo, te la puedes tomar sola con un poco de sal, que ya te está aportando bastante. Tiene sabor. Y amor. Sí, sí, sí. Esta sería otra firma hermana, la seta de ostra amarilla, de las que nosotros tenemos es la más aromática. Esto suelta un olor bastante... Qué bonita, ¿eh? Bastante, sí. Son toques como un poco harinados. Esto un poco sería lo último. Con estos kits te los puedes llevar a casa y puedes cultivarte tus propias setas. Con un pulverizador tienes que humedecer todos los días una o dos veces. En cinco días, más o menos, la tendríamos algo así. Como puedes observar, crecen bastante rápido. No te vayas a ir, que esta... No me digas eso. Me gustaría regalártela. Cuando haga el risotto, te aviso. Venga, yo pongo el vino. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Adiós. Chao. Ya vieron. Brito. De Valle Guerra. Casi nada. Oye, mire que en Valle Guerra se cultiva. Ay, bueno, hay buena. ¿No han cultivado setas setas ahí ustedes? No. Bueno. Hemos actuado, pero no hemos cultivado todavía. Oye, tenemos una curiosidad. ¿Por qué se llaman setas setas? Los setas setas. Bueno, sí. El nombre viene... Nuestro presidente honorífico, el suspi, en paz descanse, presidente de La Murgia de los Bambones. Pues bueno, ellos formaron, estuvieron todos unidos en La Murgia de los Chinchosos hace varios años. Y cuando se separaron, pues estaban como buscando a matar a las chinches, el seta de seta de... Para matar a las chinches. Y bueno, siempre tenían ese nombre ahí para que... Sí, bueno, un poco que ellos querían formar una murgia. Con aquellos que no podían entrar en la murgia. Con aquellos que no podían entrar en la murgia. Con los bambones porque ya estaba el cupo lleno. Exactamente. Hacer una murgia. Pues mira por dónde. Y al final... Aquello que era el reducto, fíjate lo que se convirtió. Lo hicieron a nosotros. ¿Cierto? Es un chico que sabe... Bueno, 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 bueno. Aquí vamos a tu Javi. Sí. Javi. Coyas papas. Muy bien. Vamos a cortar. Estoy convencido que el Brito se vio todos los tutoriales de YouTube. Que había de cocina. Oye, Brito, picas bien. Hombre. Javi, las papas panaderitas ahí. ¿Has visto el jueguito de dedo como voy recogiendo para atrás? El jueguito de dedo como voy recogiendo para atrás. El que tiene más peligro aquí es el amigo Javi. Yo creo que Brito se ha gozado más de un bien mensal. Muchísimo. Todo. Oye, Javi, las papas son panaderas. ¿Ese es el tamaño bueno? Sí, está muy bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. Las papas las vamos a poner en un bollito con agua. Oye, Javi, vamos a explicarle a nuestros espectadores cómo fue el paso de irse a este programa de talento a nivel nacional. Que definitivamente han ganado. ¿Cómo surgió todo? Pues empezó en ir a un casting a disfrutar de una experiencia más. Allá en verano del año pasado. Que llegaron y vinieron a hacer el casting aquí a Canarias, a Tenerife. Y se pusieron ellos en contacto con nosotros. O sea, es el programa de talento quien contacta con ZZ. Con nosotros y varios grupos del carnaval también. Pero bueno, los únicos locos que fuimos al casting fuimos nosotros. No, pero ustedes de toda la vida, Brito, han sido chavetados. Sí, bueno, la verdad que... Personas nuevos. El ser murguero ya tiene... Sí, su punto. No, pero ustedes se pasan. Bueno, intentamos siempre buscar la mayor locura, ¿no? Porque el carnaval se sabe que es crítica. Pero bueno, esta murga también intenta ir un poco más allá. Para poder buscar que el que está viendo a esta murga ve algo diferente. Y si no cruzas una raya, a veces te quedas corto. A ver, Javi, las papitas... Ah, genial. Bueno, ya tienes ahí un nomás de circunsobresalientes. Bueno, un seis. Un bien. Sí. ¿Tú qué te dedicas al tema este? Bueno, un bien. Prueba superada. Quita ese agua y vamos a venir a friar un poquito. Vamos a perdonar, el vito se lleva a un notario. Si quieres sacar un metro y medir de... Eso está perfecto, ¿eh? ¿Sabes? No lo vayas a ganar. Bueno, Ale, por aquí tenemos dos casos. En uno, una sartén. Una sartén de parrilla que estamos calentando muy bien, donde vamos a cocinar el entrecot. El entrecot lo vamos a... Lo vamos a marcar vuelta y vuelta. Lo vamos a terminar en el horno que ya tenemos previamente precalentado a 180 grados. Vale. Javi ahí limpiando el agua. Vale, perfecto. Ya tienes. Yo creo, Javi, que la vas a deshidratar. Vamos ya para el sartén, para adentro. Y cuando él ponga las papas, tú pones la cebolla. Venga. Pongo la cebolla. ¿Te parece? Las papas y las cebollas todas juntas. Sí, a la vez todas juntas. Que ya vamos a dar una cocinadita y luego vamos a pasar a la bandeja de horno para terminar. No cubra el aceite después para que no me salpique a mí. Eso, eso. Eso. Oye, Javi, yo no me creo. Te acabas de meter un trolón como un día de fiesta diciendo que no sabías cocinar. Y ya sabes que las papitas al fuego, una a una, para que no salpiquen. Claro, eso sí. Yo creo que lo del arroz, no sé. Un arroz caldoso. ¿Lo ves? Un arroz caldoso. Ya, ya. Lo vamos a entender. Oye, Brito, contabas a Javi antes que todo surgió, la participación en este programa de talento, porque le llaman a ustedes y ustedes fueron los más atrevidos. ¿Vale? Bien, hasta ahí perfecto. Pero, ¿cómo fue el llevar a tanta gente hasta Madrid para competir? Porque eso era un lío. Sí. No son dos fulanos que se suben a un escenario, era una piña de gente. No, la verdad que se propuso en la murga. Muchos no lo sabían, porque claro, los que fueron al casting, muchos no sabían ni que la murga se había presentado al casting. Vamos a probar. Sí, porque fue a principio de verano, cuando la murga todavía se estaba preparando para empezar el septiembre, cuando Javi en un ensayo nos dijo que nos habían llamado, que habíamos sido seleccionados y que teníamos que ir a Madrid a las audiciones. Las audiciones en Barcelona fue la primera audición y después ya la semifinal, la final sí fueron en directo en Madrid. O sea, que hubo un periodo en el que estaban preparando el carnaval y a la vez preparando el programa de talento. A ver, en enero nos comunican que tenemos que ir a la semifinal a grabar. Entonces ahí nos coge con el concurso que era en febrero. Ahí está Ale con las papitas y con las cebollas. Bueno, le vas a añadir, sencillo, papas y cebollas cortadas como muy bien dijo, las cebollas enjulianas y las papas y láminas, un poquito de aceite de girasol, vamos a añadir un poquito de sal, vamos a dejar que cocine durante cinco o seis minutitos. Eso es pocharse, ¿no? Sí, correcto. Este muchacho sabe, este muchacho sabe. No es que no me pierdo un programa. Este muchacho sabe de lo que hago. Yo vine con la tarea de ella. Muy bien. Porque Javi es padre, porque Javi es padre. Lo vamos a pochar y hoy vamos a terminar en el horno una bandejita de horno. Porque, perdón, porque Brito es padre y tiene dos chiquillos. Si no, me lo quedo, me lo quedo. Un hombre como un castillo. Canario, pinta de luchador, vamos, pa' casa ya. Guanche, guanche. Y encima sabe cocinar. Fíjate que conseguimos un plato que es un plato como una penca. Es más, yo creo que ahora que tenemos que seguir con esas elaboraciones. El ajo yo voy a hacer aquí el compañero Javi y como Brito tiene más destreza, no, nos cambiamos el ajo. Ah, bueno. Venga. Y como Brito tiene más destreza, vamos a picar finito lo más finito que se pueda. Hay que picarlo lo más finito posible. Te enseño un truquito, vas bien, perfecto, y te lo dobes aquí, y aquí te lo tienes, y ya te lo picas perfecto. Y Javi, y las diaminitas de ajo lo más finitas que se puedan. Una vez las tengamos, las vamos a reservar. Lleguen los dedos, Javi. No, no, tranquilo. Si no, las bajas y listo. Yo, la verdad que son atrevidos, ¿eh? Porque ustedes no se habían visto en otra. No, que va. De un escenario, venirse a la cocina. Oye, Javi, tú eres el letrista de la Murga. Sí, yo y otro compañero. ¿Cómo se llama otro compañero? Santi Martel. Ah, Santi Martel. Santi Martel. Sí, te mandamos un saludo a nuestro letrista, que es un fenómeno. Aparte del letrista como persona, es, vamos, maravilloso. Santi, te mandamos un beso grande, acompañado de cebolla y de papas panaderas. Y ajo. Y ajo. Y perejil. Bueno, oye, chicos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué tal los jurados llegaron a establecer conversación con ellos? Con ellos, no, los justos. Al final del programa, por ejemplo, en semifinales, tuvimos un poco más de contacto con Eva. Con Eva, con una de ellas, que se quedó ahí con nosotros, celebrando un poco el pase a la final. Ay, a Boa no era. Y después con Paspadilla, en la final, sí es verdad que ella se acercó más a nosotros, estuvo grabando vídeos con nosotros de la celebración y de resto no. Edurne y Risto tenían un poquito más deprisa y tenían que despertarse temprano. Bueno, yo estaba marcado. Ustedes como que a Risto tampoco les chiflaba. Bueno, pero a Risto al final se portó bastante bien y a nosotros. Sí, fue bueno en la clasificación. Nunca tuvimos críticas de Risto. ¿En la calificación, mejor dicho? Sí. Bueno, en las audiciones. ¿En las audiciones? ¿Qué pasa ahí? En las audiciones, bueno, no todos tienen por qué saberlo, pero bueno, yo me encargo un poco de este humor de la Murga, ¿no? El que hace un poco los skets de humor. O sea, las bromitas esas que nosotros vemos sobre el escenario del recinto ferial, tú eres el que preparas esas cosas. Soy el culpable. Y nada de preparado. Ahí no hay nada preparado. Dos días antes le digo, Brito, tienes minuto y medio en esta canción y dos minutos en esta. Búscate la vida. Es cierto. Mucha gente no lo cree, pero todo es improvisado. ¿En serio? Todo tiene un guión porque yo sé los temas de la Murga, sé lo que va a cantar la Murga. Pero al final hay espontaneidad. Totalmente. Brito, ¿y en este caso qué fue lo que pasó? Pues nada, que la tele no tiene nada que ver con el concurso de Murga. Entonces nosotros llevamos algo preparado, pero sí es cierto que el emitir por la tele no es lo mismo que un escenario. Entonces nos fueron quitando cosas y tuvimos que improvisar, pues nada, en 10 segundos. Bueno, cuando yo salgo allí y me ve aquel tío con unos dientes, una peluca que saqué la más fea del mundo, presentando un tema que no se sabía lo que se iba a hacer, pues claro, su cabeza yo creo que iba a ser la primera persona que le iba a dar el... Al botón rojo. Al botón, ¿no? Menos mal que salió un poco del escenario, empezó a cantar la Murga y la verdad que fue un contraste que hasta su propia respuesta fue no se puede empezar tan mal y acabar tan bien. No, no, es que, ¿saben qué pasa? Que hay que ponerse, nosotros los carreres ya nos hemos criado, por así decirlo, con el sonido de las murgas, con sus críticas, son un espectáculo, pero hay que entender al resto de las sociedades españolas que estaban descubriendo ese talento en el escenario. Y claro, para nosotros era comprensible el ritmo, los tiempos, pero claro, en televisión eso es muy complicado de vender. Sí, hombre, la primera vez para nosotros todo eso fue nuevo, no sabíamos, nunca habíamos estado en un plató de nada. Madre mía, oye, ¿cómo va eso, Ale? Bueno, tenemos ya sartén y ya parrilla bien caliente, compañeros había terminado los ajos, compañero Grito ha terminado el cilantro muy bien, ahora vamos a coger ya setas y las vamos a cortar en tiras gruesas, como de dos dedos de gruesa. Yo tengo que decir, que miren por favor, atención a la picadilla de ajo, bueno, esto pa' un mojo ya directamente. Es que yo estuve cortando el sepe del estadio, ¿sabes? No sé. Qué maravilla. Y yo tengo que decirles que bueno, yo no sé cómo le habrá quedado el ajo, que yo creo que le ha quedado bien. Ajo muy bien. A Javi, eso sí. Voy subiendo al siete. Sí, sí, va subiendo, por lo menos no va bajando. Era así, ¿no? Para que fuera el olor, no se renegaba. Hay que restregarse. Lección aprendida. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, vamos a cortar y a setas. ¿El ajo lo aguantamos? Lo reservamos, lo reservamos en el piatito aquel que tenemos allí para reservar yo, junto con el cigarrillo. Y estas papas que están ya medio pochadas, las vamos a retirar de la sartén y las vamos a pasar a la bandeja de horno. Y las vamos a terminar en el horno. Va en 180 grados, 10, 12 minutitos. Oye, ¿cómo se llaman tus hijos, Brito? Pues mis hijos se llaman, mi hija se llama Leire. ¿Sí? Y mi hijo se llama Logan. Oye, me imagino que serían afición ahí, fans. El hijo del murguero cuando nace ya es murguero. Sí, ¿verdad? Ya es mascota, ya es mascota. No puede que un padre pase mucho tiempo en la murga y los niños lo llevan en la sangre. Mi hijo todos los días pase de oro, final de murga. Pase de oro, píntame. Bueno, es que lo viven, es que lo nacen porque están allí en los ensayos. Muchas veces los padres tienen que llevar a sus hijos a los ensayos porque las madres están trabajando y los llevan. En lo que la madre sale de trabajar los recoge. Esto se vive así. Lo de las murgas es algo maravilloso. Oye, Javi, tú ese problema no lo tienes. Yo no. Yo tengo que lidiar con los hijos de los componentes. Claro. Que me los llevan todos al local y al final les estoy enseñando una murga infantil. Vete enseñándolo. Es el padre de todos. De todas las mascotas. Oye, chicos, vamos a hacer una cosa. Nos vamos rápidamente porque estamos hablando de las setas. Te hayamos sacado ya las papas. Y las vamos a llevar al horno. 10, 12 minutos, 180 grados. Vamos a meterlas ya en el horno, si te parece. Añadimos un poquito de sal. Y para el horno. Bueno, ahí está. Bueno, otra cosa. Como quien no quiere la cosa. Visto y no visto. Visto y no visto. Fue lo que pasó en ese programa de talento. Por favor, vamos a recordar algunos instantes entre bambalinas. Esperamos el apoyo de todos estos canarios. Vayan a Plaza de España a las 7 y media y desde allí nos apoyarán. Así que... ¡Necesitamos tu voto! ¡La Burga Zeta Zeta! ¡La Burga Zeta Zeta! ¡Ganadores de Vox Salen 4! Ahora mismo estamos en una nube. La verdad que cuando nos presentamos a los castings ahí en Tenerife nunca pensamos llegar a la final. Y llegar y ganar, pues ya imagínate, en una nube. Pero vamos a ver si todavía nos pensamos a ser conscientes de lo que ha pasado hoy aquí. Yo creo que hemos empezado con unas audiciones con un mensaje bastante importante, como son los trasplantes de corazón. Hemos acabado con el fuego y, bueno, ha coincidido con esa desgracia en Francia. Y acabar con lo más que nos gusta hacer, que son los efectos visuales y esos mensajes a nuestros abuelos, a nuestros padres, a todos esos mayores que están solos y cantarle a la soledad. Sobre todo valoramos mucho la opinión del jurado. En las tres veces que nos hemos plantado aquí en el escenario todo ha sido positivo. No nos llevamos nada negativo que ya el haber ganado, pues bueno, si no lo hubiéramos hecho, nos quedamos con esas valoraciones y sobre todo esos mensajes de gente tan importante como son los miembros del jurado. La murga representa la voz del pueblo, ¿no? Y eso es aquí. Aquí en España somos muy carnavaleros. Claro que sí, esos mensajes son muy necesarios. Ellos tienen su función. Son como los bufones, los juglares, ¿no? Que cantan en la calle. Es la voz de la calle. Bueno, increíble además luego lo que contaba Eva, ¿no? Esa reflexión que hacía que es correcta. Son la voz del pueblo. Sí, la verdad que sí. Que al final las murgas aquí en Tenerife, quien las conoce, sabe que tenemos todos los años esa oportunidad de ponerle voz a toda esa gente que quiere decir algo y no puede. Lo hacemos nosotros a través de las letras, de cosas de vivencias que nos pasan a todos, a todos los ciudadanos, a muchas en primera persona, de compañeros que están dentro de la murga. Los componentes, claro. Y bueno, pues sí, no es otra cosa que ponerle a voz. Vamos a hacer una cosa. Las papas están al horno con la cebollita, con todo lo que han picado. Cierto. Ahora nos iremos con las setas. Los calderos, las sartenes al fuego. Pero, atento, nos vamos con nuestra nutricionista. Porque sobre las setas, tela. Escuchen. Manuel, hoy no vamos a hablar ni de carne, ni de pescado, ni de frutas y verduras. Hoy toca las setas. Vamos a verlas. Las setas nos aportan poquísimas calorías y son interesantes de introducir en nuestra alimentación. Ya que el 90% de su composición es agua. Y después también tienen proteínas, hidratos de carbono y nada de grasa, menos del 1% de grasa. Las setas son bajas en sodio y ricas en potasio y en fósforo. Estos dos minerales son importantes en la contracción muscular, en las funciones metabólicas del organismo y en el equilibrio de líquidos dentro de las células. Hay muchas setas silvestres. Entonces, si vamos a ir a cogerlas al campo, hay que tener cuidado porque algunas de ellas son venenosas que pueden llegar incluso a ser muy tóxicas. Así que siempre hay que ir con ojo y con alguien que sepa. Fíjense lo que ha dicho Cristina. Lo ricas que son las setas. Muy pocas calorías. Proteína, el 90% de agua. Bueno, las setas lo tienen todo. Nada de grasa. Las setas es lo más natural, lo más rico, lo más sano. Lo más de todo. Y hoy es nuestro producto estrella. ¿Cómo vamos? Pues vamos, vamos. Perfectamente. Y ya a punto de terminar. Tenemos, recordamos, las papas en el horno. Terminando las panaderas. Vamos ya con la sartén bien caliente de la parrilla a cocinar el entrecord y a preparar con los ajos, el perejil y las setas. Nuestros hay que ir a las papas. Las papas que, como había dicho Brito, las habíamos pochado y ahora las terminamos de hacer en el horno. Correcto. Vale. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues lo siguiente. Por un lado, Brito, yo creo que se va a encargar de la carne. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a marcar ya primero por la parte de la grasa y luego por cada lado. Brito, te vio cara de asadero ahí. Sí. Oye, es que yo en la hamburguesa… Es que eres de la barbacoa, ¿no? Es que eres de la barbacoa, ¿no? Mientras la demás desayamos de la barbacoa. Sí, sí, sí. ¿En serio? Oye, cuénteme una cosa de la hamburguesa. Vamos a poner yo primero sin grasa ni nada ni hacerse porque es la misma grasa de la carne. ¿Vale así? Ves, primero estamos tostando y aparte de entrecoda y la grasa. Vale. Vamos a darle un buen tostado. ¿Ves? Enséñalo por el otro lado. Mira. Mira, Manuel. Qué rico queda. ¿Ya qué bonito le quedó? Exacto. Vamos a darle un poquito más y luego ya… Voy a subir un poco la pinza porque también se me están tostando los dedos. Bueno, que no. Que se te suba la pinza bien. Que se te vaya en lo malo. Bueno. Bien. Oye… Perfecto. Y ahora, por cada cara, dos minutitos. Perfecto. Hay que darle un poquito de sal. Ahora, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y tú te vas a poner por aquí. La tarde, según me eches la sal, no le gustó, ¿no? Te va a empezar con las setas. Vamos a cocinar de aquí. Te voy a poner tres cucharaditas soperas de aceite de oliva. Te voy a pasar el ajo que has picado y lo vas a saltear, te vas a ocupar tú. ¿Vas a quemar? No, te preocupes que no. Vale, lo vamos a ir cocinando. Vamos a añadir una guindillita. Y mientras, vamos cocinando. Y yo te voy a pasar ahora el ajo. El ruido del extractor, si quieres. Oye, Javi, lo puedes simular. Va, perfecto. Dale emoción ahí, porque saltear… No sé. No es lo mismo que dirigir, Manolo. Saltear no es lo mismo que dirigir, digo. Eso le da muy bien. Te explico. Vamos a ver si te lo consigues. Ponte aquí. Esto. Eso, eso. Eso ya, Javi. Venga, a ver, a ver. Inténtalo, que tú tienes pulso. Mira, mira, mira. ¡Ese, ese, ese, ese! Está bien, muy bien. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Perfecto. Ahora, ¿ves que tenemos los ajos ya un poquito doraditos? No vamos a dejar que se doren más y vamos a añadir ya la seta para que se vaya cocinando y el ajo no se nos queme. Vamos a la vuelta de la carne. Y lo mismo. Oye, hemos hablado de las murgas, tanto las murgas del Carnaval de las Palmas como las de Santa Cruz de Tenerife tienen ese carácter reivindicativo, Javi. Pero, ¿cómo se les ocurrió hacer las letras para este programa de talento? Lo digo porque cuando ustedes critican, critican asuntos locales, también de carácter nacional e internacional, pero son como la crítica más cercana. Sin embargo, para que fuera entendida en todo el país, tuvieron que buscar argumentos de otro tipo. ¿Qué decidimos hacer? Un minutito más. En principio, las canciones que llevamos a Got Talent son canciones que ya cantamos en el concurso. O sea, el 90% de la letra fue cantada aquí en el concurso de murgas. Como la del fuego, ¿no? Sí. Bueno, la del fuego fue la más que modificamos, porque sí teníamos unas partes más canarias que ahí no lo iban a entender o no iban a reconocer a quien nombrábamos. Y la cambiamos con la tragedia de Notre Dame. El incendio de... Y bueno, y hablando un poquito más del terrorismo a nivel nacional que hicimos tocar en el final. De resto, las otras canciones que cantamos en semifinal y final sí son, por ejemplo, la de donación de órganos, que es tal cual, 100% lo que cantamos en el concurso. Y en la final hicimos un remix. Hicimos ahí un poquito para meter los tres efectos visuales que teníamos ahí en el tintero para que no se quedara ninguna. Hicimos un remix. Una parte del hombre espejo, una parte del hombre post-it y el final del amigo imaginario. Bueno, como espectacular, ¿eh? Espectacular. Veo que tenemos ya carne ya cocinada. Puede ser muy bonita. Pero ya vamos a terminar tres minutitos, cuatro minutitos en el horno. Todo al horno. En el horno también tenemos las papas. Sí, que ya quedarán, nada, tres o cuatro minutitos, ¿te acuerdas? Pero las metemos juntas o tenemos que esperar. Sí, sí, las metemos juntas. Pero primero vamos a terminar de acetas, que veo que ya las tiene cocinadas aquí, amigo Javier. Nada más que nos falta añadir y el sillante lo fantástico picado que hay añadido, que ha picado aquí, amigo Benito. Venga. Bueno, qué buena pinta. Pues sí. Oye, quiero compartir con los espectadores y con ustedes, lo habrán visto mil veces, este instante en el que son proclamados vencedores en el concurso de Murgas con el premio a la Mejor Interpretación. Ahí lo tienen. Murgas con el premio a la Mejor Interpretación El premio a la Mejor Interpretación Zetas-Zetas. Parece que es Javi, ¿no? Pero Javi, que tienes que recoger el premio, hijo mío. Javi, recoge el premio, hijo de Dios. Vente para acá. Ay, ese director emocionado. Nada, les da igual el premio. Con mascota incluida. Oye, quiero, por favor, quiero que me expliques una cosa. El momento de tirada al suelo. Aquel con las gafas ahumadas. Empañada. Hay un personaje que se te acerca, de Diablos Locos. ¿Quién es? Lo digo porque va cubierto. Sí, ya lo hizo cuando ganamos la primera vez el primer premio a la Mejor Interpretación. Me tiró al suelo y lo celebró como si lo hubiera ganado él. Y claro, la gente un poco decía, ¿acaso es uno de Diablos Locos? De Diablos Locos ahí. Celebrando el primer premio con los Zetas-Zetas. Pues es mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Santi, Santi Lemus. Es mi hermano. Oye, ¿y cómo se llevan dos hermanos de dos morios? En carnavales, bueno, nos picamos como todo, como la Tenerife de las Palmas y todo así. Oye, ¿y luego por qué cuando triunfas te diriges al cielo? Pues justo cuando empecé director, yo llevo cinco años de director. Mi primer año de director falleció mi abuela unos meses antes. Y bueno, la verdad que no sé si ha sido mi ángel de la guarda o algo, porque a partir de ahí, pues la verdad que la vida, tanto mi hobby como lo profesional, me ha ido del 10. Esas abuelas son santas, milagrosas, un beso abuela. A las que están en la tierra y a las que están en el cielo, que si el cielo es inventado, lo inventaron paella. Y ya está, y punto. Oye, ¿cómo va esto? Esto está más que terminado, nos queda meter ya carne en el horno, terminar ya y disfrutar yo. Así que vamos a ir. Al horno ya. Vamos a abrir, abre por ahí, Javi. Eso es. A ver, miren cómo van esas papas, ¿eh, Brito? Brito, las papas con estas papas, ¿eh? Las papas, sí, sí. Mira las papitas. Un producto, un programa de cocina sin un chistito, ¿no? Barguiñal, hombre. Insusta que en la gomera estaba la abuela pegando papas, ¿no? Chicos, mira las papitas. Mira, mira, mira. Mira qué cosas, ¿eh? Qué cosita más rica y qué buena pinta. Ya verás cómo lo vamos a disfrutar. También la carne, el entrecot al horno y las zetas. Que están ya terminadas. Que van a acompañar con su perejil. Qué buena pinta. Bueno, los zetas, insisto yo, han conseguido un efecto de regionalizar el carnaval y nacionalizar el carnaval. Ellos unieron sentimientos que parecen en el carnaval encontrados, como ese pique entre islas y entre murgas. Y consiguieron aunar con una sola murga de Tenerife el sentimiento de todos los murgueros de Canarias. Incluidos los de las palmas de Gran Canaria que no pararon de felicitar y de sumarse a su mural o zeta a zeta. Bueno, pues nos vamos a Mogán por eso de unir Canarias. Ahí es una receta maravillosa de zetas. Atentos que la vamos a probar. Vamos a disfrutarlas. Hoy los he traído a este escenario digno de cuento. Estamos en Mogán, Gran Canaria, donde vamos a cocinar con zetas. Bueno, yo soy Chema, estudié cocina y luego me fui durante 10 años a Tailandia, Filipinas, Malasia, Sri Lanka. Lo que más me gusta es poder hacer en mi restaurante los platos que a mí me apetecen cada día. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Rebeca, pues nada, hoy vamos a cocinar un sashimi de Lapa con una bruma de zeta. ¿Bruma? Yo no veo bruma por ningún sitio en el día casi hoy. Bueno, ya la anotarás luego. ¿Sí? Pues venga, vamos a la cocina. Muy bien. Cuéntame qué ingredientes vamos a necesitar. Sí, pues tenemos unos champiñones portobelo, tenemos una salsa de destilado de pescado, unas flores de tuno, unas lapas de mogán, unas flores de bugambilla, una lechuga de mar, unas huevas de soja y unos mini brotes de jaramagó. Vamos a coger los champiñones, portobelo. ¿Y no los vamos a cocinar? Sí, ahora en este caso con agua los meteremos durante una hora y haremos una infusión porque así el sabor de la seta pasa al agua. Aquí tendríamos el resultado de la infusión. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una vez que se infusione? Más o menos una hora. Las lapas de mogán las cortamos. La lapa va marinada en sal. Entonces proseguimos con la receta y tenemos un poco de lechuga de mar, de taliarte, siempre con los productos canarios. Ahora tengo una flor de bugambilla que se la añado. Tendríamos una flor de tunera. Vamos ahora con unas esferificaciones de soja. Bueno, ahora vamos con la salsa, que es un garum de pejines. Vamos a darle caña a la seta, que para eso es la estrella del día de hoy. Vamos a terminar el plato. ¿Hueles la bruma de seta? Claro que la huelo, esto es un espectáculo. Esto está tan bonito que da pena probarlo, pero bueno, pena poca. Voy a probarlo, ¿vale? Muy bien. Sabor a mar y a montaña. Está buenísimo. Y cómo se nota el aroma a seta. Me ha sorprendido muchísimo. Muy bien. Muchas gracias. Te esperamos otro día por aquí. Seguro que volveré. Muy bien. Abrimos el horno. ¡Uy! La carne y las papitas. Bueno, ya tenemos esto por aquí. Por cuidado. Estas fantásticas papitas. Y por otro lado. Qué detallazo. Las papitas. Estas fantásticas. Es entrecote. Las papitas para delante de la Javi. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Oye. Trabajo de compañero. Se ha notado aquí, ¿eh? Sí, sí. No solamente la interpretación, sino la acción. Mere, por supuesto. Bueno, y la carne. Que tiene una pinta. Ese selladito, ese marcadito. Espectacular. Qué pena que el olor no... Ahora nada más que nos queda apiatario, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece, chicos? Sí. Miren una... Cuidado, cuidado, cuidado. Que yo iba... Se me va... No, cuidado. Esto, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner. Es que yo quería mostrar la carne. Ahora la vamos a mostrar. Dios, menos mal que tengo a mi ángel de la guarda, que es Ángela, en la oreja. En el tronco de la oreja. Eso estaba caliente. Y yo iba a coger... No, cuidado. Y yo iba a coger la bandeja. Me hubiera dejado las huellas dactilares. Ahora vamos a coger esto. Hubieran visto ustedes a un ZZ sin huellas dactilares. Tenemos a un bombero aquí también que hace de todo, hace de bombero. Sí, 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 sí. Tú siempre pagando fuego. Siempre pagando fuego. No, que hice de bombero... No, hiciste de bombero, no. Sí, porque... No, hice de bombero porque la hamburguesía de hombre fuego y nosotros teníamos todo preparado, todo el protocolo de comer, claro. Por si acaso. Bueno, y aquí tenemos esto. Esa carnita... A la tabla. Dios. Mándate, mi madre. ¿Qué les parece, chicos? Y aquí lo tenemos. Tengo que probarlo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a alejar, si les parece, todos esos detalles. Te voy a coger una hierbita fresca que tienen aquí. Oye, pronunciense. Hagan ustedes de jurado sobre el plato que ustedes han hecho. O sea, que miren a ver qué dicen. Si quieres, te lo hacemos como será el primer premio de Múrigas en el Carnaval. Oye, pues mira. Si quieren... Tú lo doy yo. Bueno, junto a los triunfadores, ZZ, las Murgas de Canarias han hecho este entrecot con papitas panaderas, esa capita de zeta salteada y un cariño y sabor murguero que ni se imaginan. Así que anoten. Anoten. Chicos, vamos a brindar, porque ya está todo listo, por el espíritu murguero. Cierto. Y más que por los ZZ, por el club de fans. Una murga con fans a nivel nacional, casi nada. Oye, salud. Salud. Con este listán negro de tacorón tacentejo. Oye, salud. Les toca probar. Venga, Javi, Brito. ¿Ven a Javi, que es el director? No, no, no. Aquí no hay privilegio, los dos a la vez. Y porque no está el de los diablos locos, que es el hermano de Javi. Porque si no, a él le vamos a probar. Hay que coger setas también. Hay que coger de todo. Hay que coger un poquito de pavo por aquí. Oye, Javi, a partir de hoy, además del arroz... Las papas, las papitas panaderas. Esto va también por todo aquel que también ayuda a los ZZ, que no solo somos los componentes. Hay mucha gente detrás que hace muchísimo trabajo para que esta murga salga adelante. Todos los que han estado y que ya no están tan bien. También. Y todos esos pertenecen a la familia ZZ. Venga, mándense eso y pruebenlo. A ver qué tal. ¿No les gustó? El 10. Sin palabras. Del 10. Paso de 10. Del 10 con la boca llena. O sea, imagínense... ¿Puedes repetir, Javi? Sí, no, pero se me va a dar con el todo. Bueno, chicos, de verdad, gracias. Muchas gracias por hacernos, por unir Canarias e ilusionarnos en algo que era tan complicado. ¿Se lo han pasado bien? Bueno, pues vuelvan a casa cuando quieran, cuando les apetezca. Nosotros también nos sentimos parte de ZZ. O sea, que este año la murga sale con un trópel de peña. Que imagínense. Familia, gracias. ZZ, a seguir. Adiós. Gracias, gracias. Adiós.